El tipo me pegó Él sufre de ataques de epilepsia No es mala persona Él siempre está acá Él siempre está acá Le decimos puchito Pero una manera Ustedes le pegaron Pero por qué le pegaron Yo estaba mirando Yo estaba mirando No seas malo El tipo, yo nunca hice nada El tipo Son unos pobres desgraciados Nadie los defiende Lo que pasa es que como es loco Como es loco Ellos no saben, no lo conocen El que lo conoce sabe que él no tiene maldad ninguna No te resista puchito No te resista que te van a lastimar Él se va a lastimar solo Es un problema Solicidad Al tipo El tipo me pegó a mí Dame el corazón Lo que le digo El tipo me pegó a mí El tipo me pegó a mí Quédate tranquilo Quédate tranquilo puchito Todo se va a resolver El tipo me pegó a mí No dé la mano Tú no le dices nada Tú no le dices nada El tipo Lo que pasa es que se ve que el tipo tiene guita Y él no tiene Es un pobre desgraciado ¿Entendés? Me dejó un piñado Él siempre está cuidando Nunca se desubicó con nadie El tipo ese no es plata Por eso hace todo eso Pero por favor Me dejó pillado Yo te lo juro Yo te lo juro Yo te digo Porque viene acá Escupe Yo te vengo Te paga las cuentas mías Y escupe Y dice en la calle El libro